¡Hola! Estamos de vuelta en 401, el canal de noticias. Soy Erika Timons y como siempre tengo las noticias más actualizadas. Todos quieren ser buenos padres, pero a veces no se sabe la mejor manera para cuidar a los niños. En un nuevo reporte se encontró la importancia de las rutinas para una vida saludable de los niños. Aquí tenemos un reporte exclusivo con Dr. Dre Kurs, que ha estudiado los hábitos de los niños hace muchos años. Doctor, ¡Hola! ¡Hola! Señor, ¿cuál es la diferencia entre un hábito y una rutina? Pues, un hábito es un mecanismo de estabilidad que permite desarrollar las destrezas de una persona. Usamos la palabra una rutina para hablar de una costumbre personal y única que se establece. ¡Qué interesante! Creo que la mayoría de las personas piensan que son las mismas cosas. Así, ¿por qué es importante que los niños tengan las rutinas? Son vitales para la formación física y psicológica del niño. ¡Interesante! No sabía que son tan importantes para la salud de los niños. Así, ¿qué pueden hacer los padres para establecer una rutina para sus hijos? Digo en mi reporte académico que es necesario organizar un ambiente estable con horarios, rutinas, hábitos y actividades que se repitan hasta que el niño interiorice la destreza para hacerlos de forma segura y casi inconsciente, así que pueden crecer saludable. Señor, gracias por su tiempo. Es un mensaje importante para los que tienen los niños. La próxima vez hablaremos de la economía después de estos comerciales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!